Para dar inicio al debate con las solicitudes de palabra, tiene la palabra asambleísta Mónica Alemán. Gracias, Presidenta. Un saludo a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos observan a través de los diferentes medios de comunicación. Y también, en primer lugar, saludar a todos los campesinos, campesinas y a todas las personas de los sectores rurales. Que bueno, esta ley, así como otras que hemos trabajado en la Comisión de Soberanía Alimentaria y hemos trabajado en la Asamblea Nacional, benefician a esos sectores que trabajan la tierra y que de ellos, de quienes nosotros nos servimos los alimentos que consumimos diariamente. Este proyecto de ley de semillas realmente es un complemento a dos leyes fundamentales que nosotros hemos elaborado en la Asamblea Nacional. A la ley de recursos hídricos y a la ley de territorios rurales y tierras ancestrales. No quiero dejar de lado el mencionar que este proyecto goza de total legitimidad al haber sido consultado, al haber sido socializado en las 24 provincias de nuestro país a través de una consulta prelegislativa en la que se recogió muchos aportes importantes que realizó la ciudadanía. Quiero al compañero ponente Mauricio Proaño presentarle unas observaciones específicas a este proyecto de ley. La primera observación tiene que ver con el artículo 14 referente a los deberes del Estado. Bueno, es importante señalar que el término Estado es un universo muy grande. Es importante precisar a qué nivel de gobierno se refiere dicho artículo de la lectura de los deberes. Si bien en alguno de ellos podríamos decir que todos los niveles de gobierno se encuadrarían, considero que dichos deberes corresponden particularmente al gobierno central, al cual de ser necesario coordinará acciones con los GAC y digo particularmente al gobierno central por cuanto a la prohibición de apropiación de los recursos genéticos, la prohibición de toda forma de apropiación de los conocimientos individuales y colectivos, la regulación de la producción, de la importación, de la exportación, de la comercialización y uso de semillas, es tarea de este nivel de gobierno. Por lo tanto, en el primer inciso, pudiendo insertarse como al final del siguiente texto, El gobierno central coordinará con los gobiernos autónomos descentralizados, según sus competencias, las acciones que fueran necesarias para garantizar el cumplimiento de los deberes supra-referidos. Una segunda observación en el artículo 46, el proyecto señala de la importación de semillas. La Autoridad Agraria Nacional autorizará la importación de semillas para fines de investigación, producción y comercialización, con sujeción a los requisitos establecidos en la presente ley y su reglamento, y dice de acuerdo con la normativa citosanitaria vigente. El texto del artículo señala con sujeción a los requisitos establecidos en la presente ley. No obstante, en este proyecto no se establecen los requisitos, y está bien que no se establezcan, que no se lo haga, porque eso corresponde a normas que regulan el comercio y las regulaciones de la Autoridad Agraria Nacional. Por ello, sugiero sustituir el texto del artículo 46 por el siguiente. De la importación de semillas, la Autoridad Agraria Nacional autorizará la importación de semillas para fines de investigación, producción y comercialización, con sujeción a los requisitos establecidos en la ley, y establecidos por la Autoridad Agraria Nacional. Con la sugerencia planteada, mantendríamos indéresis con lo determinado en los literales C y J del artículo 13 de este proyecto. Una siguiente también sugerencia al compañero ponente es en el artículo 48, que señala acerca de la agricultura sustentable y para efectos de la aplicación de esta ley, quiero decir qué es lo que se entiende por agricultura sustentable, a los sistemas de producción agropecuaria que permiten obtener alimentos de forma estable, económicamente viable y socialmente aceptable, en armonía con el medio ambiente y preservando el potencial de los recursos naturales productivos, sin comprometer la calidad presente y futura del recurso suelo, disminuyendo los riesgos de degradación del ambiente y de contaminación física, química y biológica de los productos agropecuarios. Constituyen modelos de agricultura sustentable, la agroecología, la agricultura orgánica, la agricultura ecológica, la agricultura biodinámica, la agricultura biointensiva, premacultura, agricultura cinética, bosques de alimentos, agricultura natural y otras que se establezcan. Respecto a dicho artículo, considero que si la agricultura convencional cumple con el requisito de producción que no generen afectaciones al ser humano y al medio ambiente, también debería ser considerada como sustentable. Por lo expuesto, sugiero que se inserte como último inciso en el artículo 48 el siguiente. La agricultura convencional es sustentable cuando hace uso racional y técnico de los insumos y desarrolla prácticas de conservación de los recursos naturales y protección de la salud humana. Con la espera de que las sugerencias sean acogidas e incluidas en el presente proyecto de ley, pues nada más, señora presidenta. Muchas gracias.